¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de la vecina del equipo de Chivas contra el Neón y el partido correspondiente a las actividades de vuelta desde una partida de 2020. Crack, al empezar este video de la equidad de las actividades de Chivas vencer a la mejora, comenta que vamos a alcanzar desde el final de la semana que viene a la semana que viene y también comenta a los padres de la semana que viene a la semana que viene y a la semana que viene a la semana que viene a la semana que viene su partidazo de Poder a Poder tendremos este sábado 5 de diciembre cerrando la actividad de las finales del torneo Apertura 2020 cuando el equipo de León busca aprovechar su condición de local para ganar y firmar su boleto a la gran final. Sin embargo, Crack recibió a las Chivas que salgan a demostrar su grandeza y jerarquía. Todo esto, amigos, se disfrutará en el Estadio de León. Antes de pasar a los horarios de la transición un pequeño análisis de cómo es que llegan a los clubes breves del partido. Y bueno, amigos, por un lado tenemos al equipo de León. La fiera, como recordaremos, fue líder general de la competencia con un rol impresionante. Una de sus fortalezas fue su localía, donde ha disputado nueve duelos, un saldo de ocho victorias y un empate. Por lo que parece tener todo para avanzar a la gran final. Aunque, amigos, el exceso de confianza puede hacer su peor enemigo. Por otra parte, amigos, venimos al equipo de Chivas. Las Chivas tienen que apelar a su grandeza si quieren su boleto a la gran final. Como visitantes, han disputado nueve duelos con saldo de cuatro victorias, dos empates y tres botas. Sin embargo, uno de sus triunfos llegó a la estrellilla. Amigos, estos dos equipos se enfrentaron en el partido de ida el pasado miércoles en el Estadio Aclón. En aquel choque, el León fue claramente mejor en el primer tiempo, logrando tomar ventaja con el gol de Fernando Navarro. Para el segundo tiempo, amigos, el final de Rodolfo J le permitió a J. Fontana Casillas poner el empate a uno que se mantendría hasta el final del choque. Y es que, amigos, aunque ambos tuvieron muy claras oportunidades de gol, este marcador continuó y al final quedaron uno a uno. Cracks, tanto León como Chivas, saben la importancia de este partido. Pero lo que ambos clubes tienen una misión de ganar y de avanzar a la gran final. Y es por el último, amigos, esto lo hace en partidas. Y bueno, amigos, dicho todo esto, el partido de Chivas y León correspondiente en la semifinal de vuelta podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de los 9pm o en el tiempo del Centro de México. En Estados Unidos podrás ver lo que ocurre a partir de la 7pm o en el Pacífico que en la 10pm o en la del Este. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Chiles! 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 ¡Chiles ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!